La Biblia de la Cámara ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? De esto no quiero hablar. ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? ¿Cómo influyó su historia en la educación? ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? No, 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 no. ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? ¿Cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? ¿Cómo influía su historia en la educación de sus hijas? creo que más que nada lo que pasó con este documental es que refleja mi forma de atravesar las tragedias y que bastante tienen que ver con esto de ver cómo nos reímos de lo que nos va pasando yo soy bastante de tener un humor negro pero bueno, fue una mezcla de cosas creo que sí, primero lo quería que a mí los documentales que son por ejemplo las películas que son el holocausto ni siquiera lo voy a ver es como que me pega tanto que no lo voy a ver y creo que fue un poco inconscientemente eso pero eso, como que fue surgiendo viendo la forma de ser de Luba y mi forma de ser, surgió eso no sé si respondo la pregunta hay cierta intervención también en el armado del documental donde vos también exponés ese costado me acuerdo que vos venís de otro palo por así decirlo venís más de la parte más visual o sea, tenés otra cabeza tenés otra forma también de expresarte ¿cómo fue vincular eso con esta obra? porque hay momentos donde tal vez también no hay una persona hablando no hay una cuestión de cámara fija y familia hay una intervención artística ¿cómo fue buscar esos lugares? y esos momentos para que esa intervención cuente también creo que me fue natural por eso, como que mi forma de laburar siempre desde me interesaba laburar con el sonido con las imágenes con los contrapuntos no quería trabajar con con lo como se dirá como por ahí lo literal la entrevista y si ves un poco de eso también hubo en un momento bueno, fuimos cambiando mucho la película al principio por ahí era más normal qué sé yo cómo decirlo más tradicional y después con el laburo se fue fue cambiando fui viendo con qué me sentía cómoda y qué no y jugando y por ejemplo cuando filmaba mi abuela en la peluquería ella no quería que la filme así que no me no me quedaba mucho otra en ese momento pero después creo que me gusta porque ahora veo cuando veo documentales por ejemplo que estéticamente me gustan como por ejemplo Termination tienen algo de mucho de esa cosa casera que o filmando los Friedman no me acuerdo cómo se llama me di cuenta que lo casero es lo que más me atrae cuando incluso después de terminar mi trabajo que no soy la verdad de ver muchos documentales y más de la ficción cuando veo documentales como los de Netflix por ejemplo enseguida como que veo la cámara fija y eso es como que a mí no me copa es como que me siento que me da información pero no me es muy bueno muy personal no sé claro eso claro se pierde un poco por ahí la complicidad que vos querés buscar Netflix si te das cuenta he notado que muchas de las series de Netflix tienen como el mismo filtro no sé si se entiende como que te das cuenta cuando es de Netflix no viste como inclusive las portadas de todas las películas o de las series ah esto de Netflix te das cuenta que tiene como un halo un filtro que le quita por ahí esa complicidad y te llevaba a ese mundo más artificial claro este sí sobre todo los documentales viste que son bastante como todos muy iguales como una persona parecen claro sí cortados con la misma con la misma tijera pero bueno cuando vos empezaste a indagar esto y de vuelta quiero recalcar que es la primera producción que haces ¿no? siempre estuvo en vos hacer primero esto o tenías ahí entre cajones ¿no? no por ahí tengo esta porque me decía que te gusta la ficción también viste ¿hubieron otras opciones o siempre desde el día uno tuviste esta idea de bueno voy a contar este registro de mi historia que ahora también te queda para vos porque es algo muy personal también más allá de que por ahí muchos se van a sentir identificados con algunos puntos pero ¿siempre fue la primera la primera opción? lo que pasa es que yo creo que me pasó una cosa que estuvo buena me doy cuenta ahora en los últimos tiempos que el cine siempre fue el arte que más me gustó y sin embargo es el último al que llegué yo fui actriz coreógrafa fotógrafa y siempre a ver cine desde muy chica que de hecho la persona que más me llevó al cine a ver buen cine fue mi abuela quien iba a ver cine de autor era con ella con los cines desde muy chiquita de este mundo y es loco fue la pandemia que me puse a probar con el premier se dio y no sé bien por qué pero es como que me abrió la cabeza de wow al final esto es lo que quería hacer el cine y ahora bueno voy a hacer un corto escribí ficción me estoy metiendo más si bien si la carrera de crítica me faltó terminarla unos exámenes perdón los ruidos estoy en la casa me trajo la puerta de la familia mandá saludos nada eso como que fue como aparte de que yo quería hacer algo siempre sobre mi abuela fue como me abrió la puerta a entrar a dedicarme al cine como participando no solo como espectadora ¿no? sé que justamente Mariano comentaba sobre si bien hay puntos que son muy personales hay muchos otros donde uno se puede sentir representado no solamente por ser parte tal vez de una colectividad sino por muchas otras cosas por ejemplo mi abuela no era judía o sea somos familia polaca pero no judíos pero hay ciertas actitudes que se tienen también por haber vivido una sociedad que estaba en un conflicto constante como por ejemplo hay alguna parte en la historia donde se habla sobre que como que la abuela veía siempre a los otros como enemigos como que estaba en un conflicto ahí me interesa ver o preguntarte ¿cómo es que vos transitaste eso? ¿y cómo ves que lo va a transitar también esas generaciones por el caso de tus hijas que los pones también en el documental que ya se está apagando un poco esa llama o que sigue estando porque un poco lo que transmite también la peli es eso ¿no? esa generación cómo va dejando un poco legado en las generaciones futuras pero así estando muy latente o ¿cómo lo ves vos en ese sentido? hay cosas que sí hay cosas que no hay cosas que yo le transmití a mis hijas que vinieron del lado de mi abuela como diferentes cuestiones como mis hijas nos van a la adela vas a ver que guardamos algo chiquitito así se guarda todo no se tira nada somos argentinos ¿no? bueno mi hija estuvo mi hija se fue de intercambio por el colegio por el PL a París bueno a Francia y me decían no entiendo las casas de familia donde paro agarran la comida que son y la tiran y no la guardan y no lo podía querer que ahí tiran la comida como y yo creo que acá nadie sobre todo en este momento pero como cuestiones que uno va manteniendo y otras que sí la cosa más de estar en la pelea y ver a otro como enemigo yo creo que que mi abuela por lo que vivió eso no sé si eso lo transmitió pero otras cosas sí hay cosas que que me transmitió que transmitió mi mamá y mi mamá a mí y bueno cosas que viste que aunque uno no las diga las transmite por formas de ser sí sí claro bueno hay muchas cosas así de la sociedad argentina ¿no? que son así y que creo que son transversales a todas las culturas que están viviendo aquí en este país ¿no? es como vos decías tirar comida acá tirar comida es un pecado no importa tu origen total sacrilegio ¿qué haces con ese pedacito de la pizza? ¿viste? esa gente que no come la parte de la los odio odio mucho bueno y ahora se estrena ¿no? según tengo acá notado el 30 de mayo ¿ok? ¿estamos de acuerdo? tengo un dato nuevo que es a ver el 30 de mayo hasta el 5 en el Gomón a la 20 de 45 pero también se estrena el jueves y va a haber jueves viernes y domingo en La Plata en el cine del Inca de La Plata el EcoCele 18 horas ahí va y después el viernes 31 de mayo el jueves 6 de junio en Cinear Play ¿correcto? en la aplicación amiga que Andrés la tiene instalada sí, sí pero bueno vayan a mejorar el cine si le dan mucha fiaca vayan a Cinear Play sí, aparte se comen un pal de pochoclos están ahí de vuelta es un documental que dura una hora o sea conciso fuerte y al medio se van a reír se van a emocionar van a haber estas generaciones de mujeres creciendo ¿no? y van transitando diferentes momentos donde las fotos son testigos de ese momento tan trágico pero bueno dando una vuelta de rosca tus hijas ¿no? tus familiares en cuestión ¿ya lo han visto? ¿ya han tenido la oportunidad? ¿o te lo estás reservando para llevarlos al cine todo un día y vamos a verlo todo a todo hay gente que ya la veo bueno mi hermana me insistió tanto que vio el link eso no se así que vayan al cine que pague la entrada van a ir al cine igual mi marido y mis hijas la vieron yo la estrené el año pasado en el Gomón en un festival del cine que hubo llamado el FIC UBA el festival del cine de la UBA vacaciones de invierno mucha gente no estaba y ellos tampoco estaban y la vieron después habían visto en casa también después la vieron ahí en el Museo del Holocausto pero todavía nunca la vieron en cine grande como va a ser una experiencia pero bueno voy recibiendo la vida en la peli pero bueno va a estar bueno que lo vean en grande porque es una experiencia distinta ¿vos todavía no la viste en cine en pantalla de cine todavía o sí? sí la viste en el festival de la UBA pero tuviste la oportunidad yo te digo de ir de sentarte porque ahí estabas como en un evento pero yo te digo vos por tu cuenta vas un sábado a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde en este caso y la ves con otros ojos viste por ahí no tanto como directora y eso me pasó la segunda función de la UBA la primera estaba nerviosa y la segunda la vi y el viernes pasado no hace dos viernes fue la función de prensa que se hizo en el San Martín sí y al principio estábamos nerviosos que iba a pensar la gente de prensa después dije voy a relajar y lo voy a admirar como disfrutándolo porque no queda otra y estuvo buena porque no la veía hace mucho y me emocioné me sorprendí de cómo lo pude ver estuvo bueno sentiste que pudiste plasmar todo lo que es Luba y que ella hubiera estado encantada o te hubiera retado un poco en algunas cosas porque se nota que tiene un carácter hablo en presente porque siempre van a estar esos seres hay cosas que no no lo que me hubiese retado igual que me retransmitía es que la puse acostada que se ve la panza y todo eso eso me hubiese retado que no está prolija pero después yo creo que no que después me hubiese me hubiese estado como medio a ver no sé qué pero después creo que lo hubiese podido reflexionar lo hubiese gustado porque es coquina difícil de saber pero bueno hay muchas cosas que no puse así que las traté muy suavemente para la segunda parte bueno ya hay cierto público que la vio como hemos dicho en estos festivales cómo fue la recepción qué cosa si algo te sorprendió de la recepción del público ahora no me acuerdo hubo cosas que me sorprendieron bastante esas grandes evoluciones que no te imaginás pero bueno fue la verdad que muy lindo muy emocionada la gente eso me sorprende porque es algo que tan de uno le voy con uno es mi familia que es como tan casero es como que le llega a los otros es hermoso que se emocionen me han dicho algunas cosas me hablaban por ahí de cosas ahora te juro que no me acuerdo pero especialmente porque fue hace un tiempo ya pero siempre hay algo que me dicen es que estás tocando fibras muy emotivas Tamara es como de vuelta no es ficción es algo que realmente pasó y muchos se van a sentir identificados porque ay mi abuelo o mi abuelo o tuve alguien que vivió esto acá que pin que pan y se encuentran en un lugar común es triste pero dentro de esas tristezas se puede rescatar cuestiones y cosas que eso que era tan triste desencadenó por ahí otras vivencias otras historias nacieron personas que por ahí si no pasaba esto no iba a suceder y es como que uno siempre trata de ante estos eventos tan catastróficos de buscarle la vuelta y decir bueno es lo que nos tocó pero siempre se puede rescatar y hoy bueno vos lo podés presentar a tus hijas contarle más quién fue Luba y se lo está presentando en sociedad no solo a tu familia es como me la presentaste a mí a Andy a todo lo que van a ver y después les voy a pasar no sé en algún momento ahora no está sobrepasada está el link para los pueblos que quieran ver como todas las entrevistas de la Shoah de la Fundación muy divertida muchas cosas no son divertidas está subida a YouTube que se llama Testimonio Luba no me acuerdo si dice Luba Viegun o Luba Alcón de Viegun Testimonio y aparece en las dos horas de la entrevista y eso es para porque quieren saber más a nivel histórico está bueno y otro lindo momento y emotivo es el casamiento también bueno lo dejamos ahí no quiero no quiero seguir spoileando porque la verdad que vas transitando todos los momentos de Luba desde el momento inicial en la peluquería después su casamiento y otras cuestiones que no vamos a spoilear porque pueden ir en vivo a ver en el teatro en el teatro cualquiera en el Gomón vamos a estar ahí el jueves 30 de mayo al miércoles 5 de junio a las 20 y 45 ok en el Cine Gomón luego del jueves 30 al domingo 2 a las 6 de la tarde en el Cine Municipal Eco Select en La Plata y después en Cinear ok pero si pueden ir antes no como si antes habrá más funciones después pero bueno eso veremos cuando son todavía no se sabe ok y en cada una de las funciones va a estar Tamara recibiéndolos ahí en vivo en todas las funciones de hecho ella sale de una función y luego a la plata y vuelve para llegar a la otra y lo va a hacer y se comprometió y le va a regalar a cada uno de ustedes Pochoclo ah se fundía la mía viste Pochoclo no que hace ruido no Pochoclo no prefiero Pochoclo antes que esa gente que come viste nachos pizza pancho cada vez como que va creciendo por suerte no voy a ver mucho cuando voy al cine voy a ver pelis que no hay tan el otro día fui a ver la película de Moretti y nunca me pasó pero dije quiero Pochoclo y me aguanté y no me compré me compré un chocolate porque dije me van a putear todos no son los pequeños placeres si te privás de Pochoclo que nos queda no no me dio cosa te juro porque odio a los Pochoclo mira yo he visto yo he visto Sauchi en milanesa así que todo es posible sí todo es posible pero no hace ruido yo cuando era joven y alocada me iba con mi marido que era mi novio nos llevábamos una botella de vino al cine mucho mejor señora usted es una ebria disculpe bueno se llevaba se llevaba al termidor viste nada que ver acá bajaba más llevaba vino vasito de plástico otra noche bien película que nadie veía ellos estaban ahí solo por la excusa de Javier bueno Tamara un placer conocerte ya desde ahora podés decirnos digamos tus redes sociales si querés que te sigan o dónde podemos ir siguiendo tu carrera más que nada porque esto es el comienzo hoy es el campo en mí pero imagino que ya estás laburando en algo qué onda sí sí terminé de armar un paseo un cuento que quería hacer guión y bueno estoy armando a ver cómo cómo viste cómo es que la gente que te reunía hasta que todo sea lenta pero bueno la idea es filmar un corto tengo un guión de ficción pero también con el tema del Inca el corto lo voy a hacer porque es más fácil de financiar lo puedes financiar uno dentro de todo un largo por ahí pero bueno hacer cosas vamos a hacer cosas género ficción pero de qué lado vas drama un poco más drama 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 un laburo siempre más yo le llamo como si me gusta a mí ojalá como cine más europeo más de contemplación de imágenes de dramas no nada de ciencia ficción ni ni acción acción no típica película viste que vos decís iraní o hindú de un soldado cuatro horas no no tenucoso está ahí y esa es la película y vos decís que es conceptual tanto no pero bueno cine las buenas películas como que como para site viste que es buena y nada tampoco algo de iraní no ya estamos grandes pero viste que esas películas ocho horas de un chabón viendo un elefante es eso pero no la entendí no vos porque no sos culto como no entendés la metáfora del elefante dejate de joder quiero ver vengadores quiero ver películas pochoclera vayan a ver también a Dani Moretti que es un cago de risa y es espectacular buenísimo la febrera el domingo y me encantó muy bien recomendaciones muy bien bueno Tamara muchas gracias de vuelta éxitos insistimos que la gente vaya sí te puse las redes te decís tengo red mía porque el hacer de la película me daba un río claro es arroba Tamara y como digo para que se acuerden es como Messi pero la segunda S es una R es más fácil así bueno Andrés dijo Tamara Messi no quiero decir nada yo dije Tamara Messi pasa que se me traba la lengua como te quiero decir lo expresido porque no me suele recuerdan de Messi saben que la segunda S es una R ya te encontramos igualmente es fácil también en Google si ponés el campo en mí créeme que aparece vos ahí al toque y en YouTube también así que está todo linkeado así que muchas gracias y insisto que la gente vaya al teatro repito jueves 30 de mayo al miércoles 5 de junio a las 20 y 45 en el cine Gmunt luego del jueves 30 de mayo al domingo 2 de junio a las 6 de la tarde en el cine municipal Eco Select en La Plata y después si a todo eso te quedaste con ganas de volver a verla la puedes ver en la comunidad de tu casa en cine.ar cine.ar ahí también la puedes ver y si le gustó mucho mucho más la pueden contactar a Tamara Messery en Instagram y charlas en un vivo y ella les cuenta todo de la película todo 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 deseo de comer todo te imaginabas viste siempre el loquito que che Tamara viste tu documental podemos hablar todo de la puta madre que querés saber pero ahora charlo con todo bueno muchas gracias en serio que sea un éxito y bueno esperamos la ficción esperamos ese corto en algún momento esperemos este año nunca se sabe hay que esperar hay que esperar el cine viste complicado pero bueno si dale genial muchas gracias nosotros seguimos como difusión parlante como perdón gracias a vos gracias a vos gracias a vos va para allá si dale van caminando bueno muchas gracias a todos difusión parlante sigue que tenemos después Andrés ahora tenemos las pastillas de uje con la actualidad del bochinche del espectáculo así que muy bien muchas gracias revemos el trailer y ya vamos con más difusión parlante reveamos que se ve atrás todo el lío cae en la mesa no empezamos de nuevo hola 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 cuando vos viviste nada te va a preocupar bueno todo bien hijos y nietos de Auschwitz somos ¿cuál es tu problema? ¿cómo influyó su historia en la educación de sus hijas? de esto no quiero hablar había algunas chicas algunas compañeras mías del colegio que tenían cianuro se tomaron el cianuro y quedaron bárbaras se durmieron y había una doctora que se quiso cortar las venas para morir porque no tenía veneno estoy hablando muy mal todo mal estás hablando perfecto pero no me gusta como explico las situaciones yo lo explico más taroka barona casco varila tamudala 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 tamudala